A cada poeta le gusta cantarle a una cosa muy hermosa, porque hay cuatro estaciones, pero la estación más cantada es a la primavera. Me acabo de levantar, qué bella está la mañana, he visto cómo llegaban gorriones a mi ventana. Con alegría he notado nuevos verdes en mis plantas y el olivo que planté Me ha gritado viva España El olivo que planté Me ha gritado viva España Está llegando la vida otra vez Van llegando mariposas también La gente es más sonriente Qué hermosura de presente La sangre se va alterando Renacen las esperanzas Cada año y Dios lo quiera Va llegando